Llegó el frío y estos son noticias de Pilar en un minuto. Panadería del Pilar, las cosas más ricas en un solo lugar. Panadería del Pilar de Carlos Moya, San Martín, Esquina Independencia. Pilar. Tormenta de Santa Rosa. Ante las lluvias anunciadas para hoy y mañana que afectan al distrito y a la región, el municipio sigue reforzando los trabajos preventivos de limpieza y saneamiento. Las cuadrillas municipales se encuentran trabajando en tareas de desobstrucción, saneamiento y limpieza para lograr una mejor circulación del agua. Vergüenza. Un grupo de jubilados se presentaron en la sede Pilar de Pami realizando un reclamo. La directora de la sede, Daniela Barronuevo, decidió esconderse de los afiliados y no los atendió. El motivo es que durante la última semana el gobierno nacional decidió dejar de entregar muchos medicamentos que eran gratuitos. Fórmula 1. Franco Colapinto finalmente debutó como piloto oficial de Williams en las prácticas libres en el circuito de Monza, Italia. Atmosféricos y Bolquetes, la nueva Pilar, Sociedad Anónima, desagotos particulares y en empresas. Teléfono 0230 4430 475. Sindicato del personal de industrias químicas y petroquímicas de Pilar, siempre en defensa de los trabajadores. Alcina 666, Sergio González, secretario general. Hace mucho frío. Esto fue Noticias de Pilar en un minuto.